Hola muchachos, iniciamos este vlog yendo por unas quesadillas luego me fui a traer mandado, si, y estuve trayendo muchas cositas, verdura, carne, fruta después de ahí estuve viendo que como que el tinaco estaba soltando agua y no sé qué estaba pasando desde que lo grabé por mandárselo a la señora y me fui al camión a lavar el camión, a trapearlo y a darle pues una limpia sentí que necesitaba una limpia pues hoy voy a estar grabando más interactivos, si ahorita vamos a estar grabando un interactivo que es cosas inesperadas que van a estar llegando es lo que voy a grabar el día de hoy, quizás grabe dos videos el día de hoy pero por lo pronto pues si, puro trabajo grabando y a ver qué más nos trae este día muchachos estaba a dos minutos y un video, a dos minutos pero bueno, estaba a dos minutos de ir en vivo muchachos y mi esposo me llama y me dice ya voy, ya voy entonces vamos a estar, vamos a comer mejor y luego ya después pues ya voy en vivo, ya más noche pero estaba a punto de ir en vivo, literal estaba a punto de presionarle ya el botón ese de que de ahora le ve en vivo muchachos, este, acabo de streamear un ratito y este, acabo de mandar una carta a un prisionero también me pareció muy interesante porque este prisionero iba a estar toda la vida era una sentencia de vida, iba a salir hasta el 2078 y lleva allí como 12 años, otros 50 y tantos años más y él ya tenía 40 no va a salir, no va a salir, va a quedarse ahí toda la vida entonces le mandé una cartita, verdad y ya, me siento bien porque pobrecito, se va a quedar ahí toda la vida pobre, o sea, pobre entonces, pero bueno, acabo de hacer eso y fui en vivo escribí una carta a un, comí, comí hace rato también lavé los trastecitos me tuve, pues saben lo que cociné cociné unos taquitos de picadillo doraditos con lechuguita, quesito, crema, aguacate, salsa se me está haciendo loco de nuevo, de nuevo se me está haciendo loco porque adoro los tacos doraditos de picadillo con todo eso, a las adoro, los adoro, ustedes no saben pero los adoro entonces sí, este, ese fue mi día ahorita lo que voy a estar haciendo nada más mi esposo me invitó a terminar la serie de Damer que ya la voy a terminar, creo que hoy o mañana no sé si de repente vamos a ver una película o vamos a terminar la serie pero yo ya, o sea, ya igual y nada más, este, porque estamos cortando el zacate igual y terminemos de cortar el zacate y barremos un poquito para afuera pero ya, o sea, literal ya no voy a hacer nada importante el día de hoy quizás haga unos tiktoks ahorita para aprovechar mi tiempo aquí me tienen muchachos buscando una tuerquita que se cayó mi china, mi china buscando una tuerca que se cayó no la encuentro no sé dónde estará pero la necesitamos busqué ese tornillo por todos lados no lo encontré ya me voy a agarrar a ver una película que se llama Corre se ve buena vamos a verla entonces con esto termino mi día muchachos espero que les haya gustado este vlogcito cuídense mucho protéjanse y los veo en mi siguiente vlog voy a dar osób voy a dar ¿A quién muy escondió las pideos las pideos o 10 arno pideos pideos las pideos en Blanca traitein hasta las pidaos Gracias por ver el video.